Púscame, la vieja es señal que no somos los tuyos No vendremos la rutina a conquistar nuestras vidas Destruir la pasión Pígame, el abismo con la cura verde Revivamos el camino que nos dio la alegría a los dos Usamos nuestras ganas de amar Y perdimos todo Y tiramos la toalla sin ocultar Que no importa El pasado se ha perdido en un cuento que acabó sin final Sin final Púscame, dame una señal que no somos los tuyos No vendremos la rutina a conquistar nuestras vidas Destruir la pasión Y dame de la misma forma que una vez me atrapó Revivamos el camino que nos dio la alegría a los dos ¿Dónde se escondieron las carichas? Las carichas de ayer Y me matieron mil heridas Que no pueden sanar Como recuperar Como recuperar Nuestro amor Nuestro amor ¡Púscame, ¡Púscame! ¡P skal viruse! Conquistar nuestras vidas, destruir la pasión Dígame, 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 dígame Revivamos el cariño que nos dio la alegría Nos vas, buscame Yo te voy a cantar y decirle que no se vuelvo a morir Ahora que nos da rutina conquistar nuestras vidas Destruir la pasión Mírame, de la misma forma que una vez me atrapó Revivamos el cariño que nos dio la alegría Nos vas, buscame